Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Staglands Bienvenidos a una nueva, digamos aventurilla, vale, en esta lista de reproducción que yo llamo pues descubriendo videojuegos Y me han hablado mucho de Staglands, un juego de cartas y gestión en la que tienes que hacer que tus aldeanos sobrevivan He visto algún que otro gameplay, como se juega y demás, así que bueno, vamos a intentar sobrevivir lo máximo que podamos Vamos a iniciar una nueva partida, vale, vamos a elegir la duración de cada luna como normal y no quiero un modo pacífico ¿Qué significa duración de cada luna? La duración de cada luna significa el día que pasa, cuando pasa un día los aldeanos o el aldeano que tengas tiene que comer Si no come, muere, es decir, se acaba la partida, vale, en modo pacífico obviamente no hay enemigos, tal, no se que Y aquí hay maldiciones, que están desactivadas, ¿por qué? porque todavía no nos hemos pasado el juego, todavía no hemos pasado la primera boss fight Y esto ya tiene un DLC incluido, eh, que es con tres nuevos mundos y tal, en fin Vamos a iniciar una partida Aquí tenemos, vale, esto es el layout Aquí tenemos el pack de cartas, el booster pack, un nuevo mundo Tiempo, el transcurso actual ¿Dónde ponía eso? Mira, tiempo, el transcurso actual quedan 120 segundos en esta luna, es decir, dos minutos Pulsa barra espaciodora para pausar o tabulación para cambiar de velocidad, vale ¿Qué es esto? Esto es el límite de cartas que puedes tener, ahora mismo tengo cero Estas son las monedas La cantidad total de cartas que tienes Y comida Cada luna necesitarás para alimentar a tus aldeanos, actualmente tienes cero Vale, luego las ideas son para crear cosas Y luego aquí tenemos misiones El primero, abre el paquete potenciador ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado un aldeano, un arbusto de vallas, una roca, madera y una moneda Coloca el aldeano sobre el arbusto de vallas Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Puedo alejar, ¿veis? Mira, aquí puedo vender cartas Vamos a colocar, por ejemplo, la roca y el arbusto de vallas aquí La madera, que es para... En fin, es una carta azul Y la moneda aquí, que es para comprar cosas Vale, arbusto ¿Veis? Un pionero trabajador Salud, 15 de 15 Nivel de combate, 14 Lo ponemos aquí Y esto, pues, va pasando Va cogiendo... Va... Va mirando el arbusto de las vallas Necesito 12 comida Tengo una valla Necesito otra para cuando acabe el día Este aldeano coma, ¿eh? Si no estoy fucked Dos Y tres Vale Aquí podemos pausar Extrae una roca usando un aldeano Nuevo paquete desbloqueado Comienzo humilde Al comprar este paquete Arrastra tres monedas para comprar este paquete Puede contener nueve cartas sin descubrir Un arbusto de vallas Una madera Una piedra Y una roca Necesito tres Vale Necesito tres Aquí tenemos piedra Aquí tengo una moneda Podemos vender una carta Ahora mismo no quiero vender ninguna carta Estos son los recursos, ¿vale? Madera, piedra Vale Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a vender piedra Tengo dos monedas Viendo otra piedra Tengo tres monedas Cojo las tres monedas Y tengo otro boost Y tengo madera Un árbol Y un arbusto de vallas Que Arbusto de vallas aquí Árbol aquí Ves, cosecho un árbol usando un aldeano Ahora luego lo hacemos La luna está a punto de acabarse Pero yo quiero más vallitas Y la luna se acabó Ahora, alimento a los aldeanos Una y dos Han comido todos Iniciamos nueva luna Tres vallas Y dejarlas aquí Otra valla Esto es para no perder tiempo Básicamente Cosechamos el árbol A ver, ¿qué nos da el árbol? ¿Nos da madera? Y ahora tenemos que fabricar un palo De hecho Tenemos un palo aquí ¿No? Dice, fabrico un palo con madera Bueno Fabrico otro palo Esto lo voy a vender Tenemos dos monedas Un palo Cultivo un arbusto de vallas Usando tierra Vale El palo lo voy a vender Las monedas las tengo aquí Voy a usar tres monedas Tenemos tierra Roca Y un arbusto de vallas Vale ¿Qué dice esto? Dice Cuida Cultiva un arbusto de vallas Usando tierra Es decir ¿Cómo usando tierra? Un arbusto de vallas Usando tierra ¡Ah! Así te refieres Tengo otra valla Otra valla más Pero no era así No estoy entendiendo Dice Cultiva un arbusto de vallas Usando tierra Tengo tierra Una forma sencilla y lenta De cultivar vegetales Así ¿No? Así Así A lo mejor Es posible Que haya así Que tenía que ser así Uh Pues va lento ¿Eh? Hostia Ahora tenemos piedra De hecho La piedra La voy a vender también Necesito Tres monedas Vale Aquí tengo Otras tres Otras tres De estos Pam 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 Oh Tenemos una idea Vale Alimento a los ardeanos Que solamente tengo uno Pim pam Toma la cacito Comenzamos Luna nueva Y A ver Tengo una idea Cultivar Valle y tierra Un arbusto Que da deliciosas vallas Y esto como Ideas Cultivar Vale Las ideas Que hago con ellas Un arbusto Que da deliciosas Vallas Vallas Y tierra Es decir Esto lo puedo vender Lo puedo vender Y ya tengo una idea Vale Cuando te dan una idea La puedes vender Y aquí la puedes mirar En plan Para ver como se fabrica algo ¿No? En plan De como era Hacer vallas Vale Pues tierra y una valla Vale Perfecto Pues vamos a cosechar el árbol Mientras la tierra Se va aquí Haciendo así La Piedra La voy a vender Y esto que se vaya haciendo Cultivo un arbusto Vale Es que esto tarda Hostia 84 segundos Madre mía Antes de que se acabe La luna Lo tengo De hecho Ahora voy a traer Madera aquí Y voy a fabricar Palos Para vender Vale Ya no más Otra idea Descendencia Una casa Más dos aldeanos Vale Aquí tengo madera No puedo hacer nada Con piedra Vale Estoy esperando a esto 20 segundillos Puedo comprar otro sobre Vale Necesito hacer Una casa Y un aldeano Para tener Descendencia Pero necesito hacer Una casa Como hago una casa No tengo ni idea Vale Nuevo paquete desbloqueado En busca del conocimiento Ya disponible Son cuatro monedas Vale Y tengo tierra Vuelvo a tener tierra aquí Ahora tengo que construir Una casa Ojo Tengo dos nuevas ideas Jardín Y cobertizo Tengo aquí más madera Tengo aquí otro árbol Eh... Jardín Se hace con tierra Dos de piedra Dos de madera Y un aldeano Vale Y el cobertizo Se hace con una madera Una piedra Un palo Y un aldeano Aumenta en cuatro Tu límite de cartas Esto hay que hacerlo ¿O no? El cobertizo Hay que hacerlo El juego vicia Cuidado con este juego Cuidado con este Putísimo juego Hostia tú Engancha más que Que la droga Tío Estoy haciendo otro Para seguir teniendo Más comida Alimenta al aldeano Lo poquito a poquito Dale a la próxima Otra más Vale Al árbol Vale Lo que voy a hacer primero Es el cobertizo Una madera Vale Está aquí Una piedra Manzana Cuidado Un palo Y un aldeano Es decir Ahora tengo que coger Esto de aquí Vale No mira Aquí directamente Una manzana Cuidado A ver con tierra Si puedo hacer Cobertizo Cobertizo ¿Cuánto tarda? 27 segundos Bueno no Está mal Tarda Sus 40 Segundillos Es que si así Si aumentamos Mira Es que ya tengo 14 de 20 Si aumento En 4 Así podré tener 10 cartas más Tío Lo cual está Bastante bien Buah Me estoy viendo Que me voy a Viciar un montón Cobertizo Bec 24 Y ahora A ver si Hace esto 3 2 1 Arbusto de vallas Esto tiene que criar Un manzano Por mis cojones Y tengo Manzana ¿Qué quiere decir esto? La manzana Creo que te da 2 de comida En una sola carta De hecho si Mira 2 Cuesta 2 O sea Te dan 2 monedas Pero te alimenta 2 Es decir Con una sola manzana Con una sola manzana Ya directamente Te Te alimentas Con lo cual Esto si quiero hacerlo Tío Vale Dame un palito Porfa Que lo quiero vender Y compro Otra busca de conocimiento 12 cartas sin descubrir Árbol Mira En busca del conocimiento Quiero hacer Vale Esto aquí Y aquí Ladrillo Excremento Serrería A ver A ver A ver Lo primero Quítame la roca De aquí Uy Házemelo de la roca Anda A ver Ideas Serrería Un recurso ilimitado De madera 3 de madera Una de piedra Una de piedra Y un aldeano Bien Y el ladrillo Material de construcción resistente 3 de piedra Y un aldeano Y que hago con el excremento Tío Esto va a ser para el abono Seguro que es para acelerar algo Vale pues Gracias por las ideas Me quedo con las monedas Lo que voy a hacer Es literalmente El lanzarraría Para obtener más madera Porque necesito maderita Con uno es suficiente Así que Necesito una madera más Una piedra La piedra La voy a vender Una moneda Por la puta cara Ole Un árbol De putísima madre Y otro Y otro aldeano Chaval Ya estaríamos ¿No? Ahora tengo que construir La casa Pero primero La cerrería Un palo Una valla Porfa Dame Madera Ole Tomas Una valla De putísima madre Y a ver aquí que sale Un puto manzano Recolecha ahí Esto no se para que coño Servirá tío Esto va a ser para el jardín Me parece a mi El jardín Que era Mira otra manzana Produce descendencia Consigue un segundo aldeano Ya lo he hecho Construye una casa La casa como era Vale Vale Primero se usan Las vallas De puta madre Nuevo paquete Desbloqueado Tiempo de cosecha He hecho la cerrería Un momentito Tiempo de cosecha Esto que es Diez monedas Ocho cartas Sin descubrir árbol Tal 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 Joder Vale La casa como coño La hago tío La casa que Como era tío Es que yo no se hacer Una casa ahora mismo Necesitaría madera En fin Si la tierra Y el excremento Se pueden juntar Es por algo Voy a utilizar Una manzana Para esto El jardín Es uno de tierra Dos de piedra Vale Como coño Como coño Necesito dos de madera En fin Voy a vender Una manzana Mira Aquí tengo madera Perfecto Una roca Y Cuidado Hoguera Un palo Y un pedernal Proporciona calor Y sirve para cocinar Y una gallina Gallina más huevo Vale Vale Tengo más madera Vamos a hacer palos Necesito vender Necesito Necesito cosas Para vender Necesito dinero De puta madre Otra El palo Pero si Ya tengo esta idea No te preocupes Vale 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 Aquí Está la casa Coño Dos de madera Una piedra Y un aldeano Vale Dos de madera Tengo una Madera Esto no sé Que coño Va a producir Por la cara Me han dado Esto Tío Rumor Combate Algunos tipos De ataques Son más fuertes Contra otros Por ejemplo El ataque cuerpo a cuerpo Derrota la magia Cuidado Cuidado Varita mágica Polvo mágico Y un palo Y tirachinas Dos palos Y una piedra Vale Estoy haciendo cositas Vosotros Vale El tirachinas Cuidado Más madera ¿Cómo era? La casa Dos de madera Ya la tenemos Una piedra La tengo Y un aldeano Vale Hay que esperar Voy a ahorrar Para este paquete De Uh Que vaya haciendo la casa Que vaya haciendo la casita Aunque van a parar Para comer Ya Vale Cuatro de comida Ya estaría Iniciamos la luna Tengo cuatro monedinhas Aquí Esto ¿En qué va a derivar? En otro manzano Buenísimo Casa Vale No se puede En tal Vale Casa Un lugar agradable Para vivir Produce descendencia Descendencia Es Una Vale Los dos aldeanos De hecho Vale Un palo ¿Cómo era el Tirachina? Dos palos Y una piedra Más ideas Una lanza Una madera Y dos palos Y pedernal Buenísimo Cabrón Cofre De monedas Un cofre Que puede contener Monedas Una moneda Y dos de madera De puta madre De puta madre Voy a vender El puto palo Vale ¿Cómo era el cofre? Una moneda Y dos de madera Tenemos Dos de madera Voy a vender No tengo aquí La moneda De hecho Tengo un bebé ¿Y el bebé ¿Qué pasa? Hostia Manda aquí Un montón de cosas Vale Bienvenida Bienvenida Ya está El gran plan Desbloquea todos los paquetes El bosque oscuro Encuentra el bosque oscuro Misiones secundarias Entrenó a un miliciano Gana fuerza Construye forja Tal Un mago Comida Enciende una hoguera Explora el bosque Ten cinco Ten cinco Diez ideas Ten diez de madera Diez de piedra Pregunta La serrería Dice Un recurso ilimitado De madera Ten tres casas Llega la luna Doce Joder Vale Quiero hacer el cofre Haz clic para obtenerlas Contiene cero de cien Vale Vosotros Haced cosillas Voy a parar al bebé Criaturita que necesita una casa para crecer No quiero que crezca Ahora mismo Ahora mismo es que no quiero que crezca La verdad Ahora mismo no quiero ni que vamos Vale Vale Las puedo meter ahí Mira otra monedita Uy 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 A come Llevamos Veintiséis minutitos todavía Vale Otra valla Vale Esto que vaya creando otro manzano ¿Qué necesito? ¿Qué coño necesito? Voy a pensar ¿Qué necesito? Necesito monedas El pedernal Vamos a dejarlo aparte El cobertizo ¿Cómo se hacía? Necesito más Una madera Una piedra Y un palo Vale Vamos a tirar de ahí Un palo Un palo Una madera Un aldeano Y una piedra Otro cobertizo ¿Vale? Hay que aumentar Hay que ir aumentando ¿Vale? Obviamente Quiero otro manzano Quiero ver Si en la serrería Vale Ahora tengo Para veintiocho Ok Y se acumulan ahí Tos guapos Vale No se puede vender Vaya hombre Estoy esperando Van a comer Es lo más seguro Ahí están Vale Vale El niño Necesita Una puta Vaya El niño Necesita Una Vamos Un manzano Dale ahí Me estoy quedando Sin comida Una puta Manzana Dame esto Otra puta Manzana Jardín ¿No? Sería lo ideal Una tierra Dos de piedra Coño Una piedra Una tierra Dos de piedra Dos de madera Y un aldeano Necesito madera Vale Tengo madera Vale 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 Madera Si la pongo En la serrería Vale Tengo dos piedras Necesito uno más De madera Otra Otra vallita Tengo dos piedras Necesito Una madera Una madera más Es lo que me hace falta Una madera Que vaya un poquito más rápido Ahí está Se ha comido una manzana Por la puta cara Vale Saca de aquí Cosas Que vaya haciendo manzanos Esto tío Es que si no Tío ¿Del manzano no saca Una madera? Uno de madera Tío ¿No la saca? ¿No saca madera Tío De la manzana? No tío Pues nada A tomar por culo Vale Ya está Y la tierra Es verdad Que la está usando El cofre Déjalo aquí Escondidito El cobertizo Aquí Necesito la tierra Tío Tengo dos Tengo ya esto Que coman Sí, sí ¿Por qué una valla Y una ma... ¿Qué hacen una valla Y una manzana Tío? Una maced... Macedonia ¡No! Está tiquieto Déjate Perfecto Y ahora pues Es el puto jardín Un palo Puta madre Jardín Vale Aquí dice Una construcción sencilla Para cultivar vegetales Es decir Si meto manzanas Aquí Vale Menos mal Que me he dado cuenta Hostia Tarda El palo igualmente Lo voy a vender Tienen que comer Me he quedado sin comida Ha aparecido Un portal extraño Parece peligroso Parece peligroso Me pregunto si podré entrar ¿Seguro que quieres viajar a través del portal? El bosque oscuro Has entrado en un bosque oscuro extraño Ha aparecido una anciana Buen día Buen día caminante Se ha acercado y ahora no parece una anciana Bruja malvada Es una bruja malvada Vienes buscando venganza Pero jamás me derrotarás ¿Cómo? Prepárate para luchar Una polla Me mata Claro Patético ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Todos tus aldeanos han caído Tienes que asumir tus pérdidas Y retorceder Portal estable Dos ladrillos Dos polvos mágicos Y un aldeano Un portal permanente Que lleva al bosque oscuro Puede mover Puede mover siete cartas Es la hora de la venganza Me ha matado A mi colega Vale Y directamente Me da un manzano Vale ¿Por qué tres? Ah, vale Vale Usa uno de hambre Vale Completa la primera oleada Llega la luna 24 Hostia El portal estable Ah, vale La Q para ocult... Vale, vale, vale Gracias por ese tal Si es que tarda tela, eh Otro de tierra Otro de tierra Si acelero En plan En plan Carro itinerante Ha aparecido un carro itinerante Dame cinco monedas Y te daré una carta Toma antiguo Un libro que contiene una idea Un libro que contiene una idea Otro palo Hostia Hostia No me vas a dar ahora nada De manzanas Hijo de puta Mato al bebé Llen por culo Llen por culo, eh Otro portal extraño Otro portal extraño No, tío Oh, oh Que se vaya de ahí ¿Esto qué es? Puede explotarte ¿En serio me ha dado una bomba? Trabuco Ah, no Me ha dado un trabuco Me ha dado una pistola Barra de oro Barra de hierro Tabla Pedernal Y forja Joder Pues ahora mismo Hostia Es un goblin Peléate No tengo armas Ahora, he muerto Hostia Así se acaba No puedo dejar que el bebé crezca Vaya por Dios ¿Cuánto llevamos? 40 minutos Oye, pues creo que está bien, eh Escúchame Es un juego viciante El puto Staglands, eh Es un puto juego Super, ultra, mega Viciante Y de Y básicamente De 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 gestión Que está bastante chulo Y utilizando las cartas Y todo eso Brutal La verdad es que me ha gustado mucho Espero que a vosotros también os haya gustado Que lo hayáis descubierto como yo También de interesante Lo tenéis en Steam A unos 8 euritos Creo que cuesta A mí me ha costado 8 euros Está en Steam Lo podéis pillar por 8 pavos Yo creo que es un precio Demasiado razonable Incluso Diría que es un robo Para lo Bastante buen juego Que es esto Incluso con su DLC Que cuesta Creo que Creo que cuesta 3 euros O algo así O sea Por 11-12 euros Tenéis El juego Más el DLC expansión Y yo creo que aquí Podéis tiraros Horas y horas Y horas Y horas Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle a like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis que siga trayendo Este tipo de contenido Este tipo de vídeos Así en plan Descubriendo videojuegos Con juegos indies O juegos que Yo de oídas Diga Hostia Puede ser interesante Voy a probarlo en el canal Y cosas así Y queréis apoyar Obviamente al canal Tan solo tenéis que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Perdón El próximo capítulo no Bueno si En el próximo capítulo De descubriendo videojuegos Porque ya se ha vuelto una serie Esto no Una serie irregular Pero se ha vuelto una serie Pero bueno Nos veremos En el siguiente vídeo Y en las siguientes series Del canal Hasta otras agales